¡Déjame subir arriba, tío! ¡Déjame subir! ¡Ah! ¡Eres machete grande! ¡No lo sé lo que yo! ¡Ah, sí también! ¡Me he traído tus pejones ahí! ¡No, me hubiera tapado! Me siento orgulloso de ser mexicano. Orgulloso de mi familia, de mis amigos, de mi tierra, mis raíces y mis héroes. Orgulloso de mi historia y sus tradiciones. Orgulloso de los hermosos paisajes que asombran a la humanidad. Esos lugares únicos con ese misticismo y religión que nos cuida día con día. Me siento orgulloso de ser un respetuoso enamorado de las mujeres mujeres mujeres. Las mejores novias, esposas y madres que cuidan a sus hijos. Orgulloso de ellas que inspiran todos nuestros sentimientos y éxitos. Orgulloso de sentir en el alma los colores de mi bandera, sin importar qué tan lejos estoy de mi país. Nuestro México. ¡Viva México! Y mi orgullo chihuahuense. Desde Ojinaga, Chihuahua, México para el mundo. Francisco Mata. Adrián Regalado. Manuel Pérez. Félix Contreras. Juan Domínguez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!